las playitas que hay o después te vas al mirador del punto moreno yo en ese momento como digo esto el 25 de diciembre yo tenía ganas era como que sumergirme de bañarme en el agua si estar debajo del agua para mí estar debajo del agua es una experiencia muy sanadora revitalizante me reconecto conmigo mismo con la tierra con el agua con el planeta con la naturaleza con muchas cosas o sea suena que es una que estoy aquí metiendo labia y magia pero posta tipo sumergirme en el agua es una conexión completa completa con todo lo que acabo de mencionar y probablemente mil y un cosas más que no tengo en entendimiento ni en dimensión ahorita pero para que más o menos entiendan qué me hace sentir bañarme en el agua y bañarme en el agua suena como que te puedes bañar en otra cosa chabón y en ese momento que existe la bifurcación fue como que yo ya me bañé ya 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 experimenté el lago moreno en esta playa que estamos acá si el coso al perito al punto moreno es solo un mirador tipo cero ganas pero ganas hacerme todo un trekking hasta una mirada hasta una cima en la que no voy a poder bañarme después como que esto es una de las filosofías que yo tengo yo disfruto los trekking generales considero una persona todoterreno pero si tengo que escoger un trekking o un hiking que me guste y que disfruto más es aquel en el que no importa la dificultad del camino pero si al llegar tú tienes un cuerpo de agua en el que puedes bañar obviamente ya sea es un lago la playa una cascada un río si llegas algo de eso yo soy feliz porque después de un trekking tan son uno lo que estás todo sudado cansado sabes como que siento que necesitas refrescar relajar entonces mí media triva en este momento era como que yo me acabo de bañar estoy súper refrescado estoy conectado estoy en mi mi punto no quiero lanzarme ahorita un trekking que no sé cuánto tiempo dura porque tampoco averigüe cuánto había desde la playa hasta el mirador del punto moreno para llegar y que sea solo un mirador que todo bien con los miradores pero yo quería ir a bañar entonces esa fue una de las de las teatribas que tuve spoiler alert cuando llegas al mirador del punto moreno es realmente una gran roca que puedes ir bajando y te bañas en el agua así que estuvo genial de hecho fue la mejor forma de terminar el día siento que estoy pasando aquí estas fotos sin comentar nada al respecto pero bueno el agua estaba muy fría no se puede percibir por la foto pero estaba re fría y me gusta estas fotos medio minimalistas o de naturalezas muertas que son como que sólo los elementos que están asociándose acá tipo las cortezas las ramas caídas y el agua tipo son sólo dos elementos y bueno y la luz lo que vamos a incluir como un tercer elemento porque hace que se generen estas sombras también interesantes pero siento que esta parte del recorrido me dio esa simpleza de tratar de conjugar con los pocos elementos que hay y buscar algo vistoso en este caso madera y agua tanto que saque unas cuantas hay minimalistas abstractas de esa misma escena y ya luego obviamente para enfocarme en ok tengo todo este paisaje que tiene un montón de verde y agua del lago y en el fondo estas montañas así que también vamos a componer con esas cosas y más adelante no sé por qué quiero describir esto pero mi forma de tomar fotos en el agua suele ser como que llegó si me puedo me mojo que si los pies o que el agua me llegue hasta las piernas hasta las rodillas como máximo y ahí puedo tomar un par de fotos mientras parte de mi cuerpo está en el agua ellos y tomando fotos ya luego me regreso dejo la cámara y ahí si me meto yo a bañarme usualmente estos lagos no son muy no son muy hondos o sea como que la mayoría del lago lo puedes recorrer que si con el agua hasta las tetillas la parte honda de estos lagos hasta las tetillas entonces yo voy más o menos tanteando el terreno ver hasta dónde puedo llegar y una vez que ya nadie solo como que por por diversión y por maravilla y por todo esto que me acaba de escribir este y que aparte en ese proceso de nadar estoy viendo tipo mira desde acá puedo tomar una foto buena y tal ahí me regreso a la orilla me seco y me vuelvo a montar la cámara y esta vez voy caminando hasta lo más sensato que pueda caminar también meter como un loco y eso me ayuda a mí a tomar fotos en el agua hacia el paisaje y al ras del agua ya son fotos como por ejemplo esto ya estoy mucho más alejado de la orilla de antes pero al mismo tiempo tengo todavía altura para poder estar tomando fotos de ahí esto por ejemplo una foto en la que el agua me llegaba hasta el pecho algo así y me voy agachando un poco hasta tener como para tener la cámara a la altura de donde se forma el horizonte del agua en esa manera no puede tener reflejos mucho más formados en este caso no porque la voz está moviendo mucho pero en caso de que eso es un agua quieta y estaríamos teniendo un súper reflejo de hecho vamos a ver más adelante como acá por esa imagínense este tipo de reflejos pero que no estuviese interrumpido por el movimiento del lago ese es el tipo de cosas que luego busco en las fotos cuando ya sea río cascada lago laguna lo que sea me sumerjo hasta que pueda el agua me dé a una altura considerable para poder sacar la foto y no mojar la cámara para la montaña de fondo esto de verdad es increíble aquí tenían un espacio esto es privilegiadísimo o sea tiempo tienes ahí tú tú cavita esto le hacemos en venezuela cava cavita porque chiquita acá le dirían conservadora o también creo que en el caribe saliría también neverita y nada tener esto acá así estar acostado a lo en el fondo de esta rama caída y tener el paisaje privilegiado es lo máximo este techo perloche y sus lagos están llenos de estos troncos caídos que van dejando sus ramas caer se van erosionando por el mismo agua que ahora están en su medio y terminan sirviendo como muelles naturales yo los usé mucho para poder hacer como uno cuando uno camina un muelle en el agua sólo que son troncos caídos me parece súper interesante este recorrido lo cristalina que es el agua y no sólo este recorrido como que todos los lagos de bariloche tenían tenían un agua súper súper cristalina y cada vez que podía capturarla pero esta fue la entrada a la playita en la que estuve y aquí estamos pegando la vuelta para anotó ya no me encontré con con este no sé alfón o no sé qué tipo de aves que me da risa por otro día estado con un amigo acerca de si yo vi fauna en bariloche o no y me quedé como no la verdad me enfoqué solo en los paisajes y ayer como estaba viendo estas fotos de vuelta fue como que a no mira si me encontré un pájaro sólo que no 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 me enfoque tanto en fotografía de fauna porque bueno no vi mucha tampoco es que tengo el mejor equipo fotográfico para hacer una muy buena foto a este pájaro se necesita usualmente un teleobjetivo un lente que te dé más zoom más potencia pero bueno esto es lo poco que se puede capturar de fauna en este viaje así que valoren este poco sigo las cosas que digo y bueno antes de irme seguimos acaso tomando fotos de esta gran montaña y como que toda la el contexto que por el contexto natural del bosque de pinos o lo que sea que tenemos aquí de fondo la gran montaña el agua sus cristalinos la luz como impacta los pliegues de la montaña todo así que tan 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 uy este la foto me encanta un montón es como que es es el concepto de este grupo de amigos usando este árbol caído como muelle para reposar fíjate cómo está cada uno en una sección del muelle y al mismo tiempo el reflejo de toda la parte de árboles y luego lo verde que hay arriba el cómo se ve reflejado en este agua cristalina nada es hermoso este tipo de fotos son las que logro gracias a meterme medio cuerpo casi un cuerpo completo al agua con la cámara que eso también me hace pensar mucho en cómo me haría muy bien tener un equipo subacuático para poder tener o como unas cajas o unas unos bolsos en los que puedes sumerger la cámara y tomar fotos desde ahí como son transparentes y así no se moja o creo que hay como un equipo especializado para cámaras a prueba de agua sea cual sea me encantaría tener algo de eso porque a eso es otro es otra tipo bañarse y sumergerse en estas aguas de bariloche usualmente abajo cuando yo abría los ojos se veía mucho como es tipo se ve ahí se veía este estilo se veía esto pero en vez de ser puntitos desenfocados verdes eran todos como azules turquesa acuamarina blanco es como que tonalidades de azules celestes pero todo como común en un desenfoque era muy muy curioso no sé si se debe al frío del agua entonces si se debe a que las luces estaban lejanas y el medio del agua hace que se vea mucho más lejano y se difume se vea ese difuminado pero así es como más o menos se veía estar sumergido en estas aguas del lago van los 80 aquí ya sí creo que estoy pegando la vuelta ya y estamos pegando la vuelta para poder entrompar ahora a el mirador moreno el mirador el punto mirador moreno así se llama creo que todavía faltaba un cuanto de camino ahí me crucé con un par de no son estas personas pero antes de eso me crucé con un par de personas que les pregunto tipo a mira cuánto tiempo es cuánto cuántos kilómetros vale la pena qué tal no me dijeron que también se podía bañar una persona con que no si tienes que ir vale la pena yo dije bueno no importa así me pueda bañar no me pueda bañar si la gente dice como que el rey vale la pena vamos vamos a hacerlo eso lo vamos a hacerlo igual que me quedaba día por montón pero de nuevo yo estaba con esta idea de si o si me quería a y bueno acá ya estamos una altura más considerable a tal punto en el que se empieza a ver al lago a lo lejos y se ve hacia abajo entonces yo dije como que nada seguramente llegó es un mirador en el que veo el lago y listo pero bueno todo es parte del proceso y claramente ya les spoileé que si me terminé bañando pero esto fue como que estoy describiendo mi proceso mental en este camino porque bueno procesos mentales y ansiosos vale la mano jajaja jajaja ok ah 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 wow estoy olvido estoy ahorita viendo las fotos estoy recordando lo lo buen camino que fue este plan tipo el plan del sendero de jarrallanes es realmente bueno esta parte me gustó mucho y me enfoque más porque no sé si se dan cuenta como tenemos este árbol que está como creciendo y después se hace como esta esta función matemática que son las las cúbicas los los polinomios de grado 3 me estoy poniendo aquí re nerdo pero bueno los polinomios de grado 3 hacen como esta forma bien curvilínea que tiene como un pasan de conca baja convexa y si que no podemos poner técnico entonces nada aquí tenemos una una forma así en este árbol y también tenemos acá solo que contraria es como que esta está subiendo esta está bajando y me gustó ese ese contraste ese yin yang de como estas curvas son y siento que se complementan y me queda aquí un buen rato siento que es lo más vistoso de esta parte del lago no sé si aquí se ven más claras obviamente se ven pero bueno no sé si los sienten como yo lo siento de que se ve bien fotogénico y bien lindo tan tan y aquí seguimos bueno de vez en cuando te queda tenías como estos descampados en los que no hay árboles y puedes ver bien hacia la montaña y que la compone esto esto fue muy top esto es un lugar que les envidio demasiado si mal no recuerdo no 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 recuerdo muy bien pero si mal no recuerdo se llama mariano y y clara no clara no clara fue la de cero catedral mariano y lucía si mal no recuerdo se llama así mariano y lucía eh encontraron este spot que es tipo es re privilegiado es tipo es el mejor spot del mundo es como tener una pequeña roca para ti en la que ahorita más adelante vamos a ver que hay en la que tienes esta gran visual del turquesa del agua y eh estas ramas del árbol como que cayendo como que ya siendo ya sumergiéndose en el agua tienes es como tener una cortina que te cubre del sol pero al mismo tiempo deja filtrar la luz de tal manera que uno puede ver los turquesas del agua puede ver su cristalinidad y puedes tenerla ahí en caso de que te gustaría bañarte y una vez que la tienes ahí para bañarte puedes nadar entre las ramas de este árbol gigante que están cayendo ahí no sé esto esta escena me pareció muy muy poética tanto así que yo los veo ahí me quedo como que el espacio es chiquito será que da para bajar lo que aparte o sea viendo esto es tipo yo quiero una foto de esto yo quiero esta escena en la que se ve este agua turquese como las las ramas caen y bueno nada me acerqué obviamente le dije mira disculpe pero voy a tomar una foto acá pues y y en eso salió charla y tal en realidad muy piola ellos si mal no recuerda son de buenos aires este de hecho mariano es profe de música tiene spotify tipo me compartió un poco de su música hace música de academia digamos tipo instrumental piano de conservatorio música de conservatorio y nada es increíble siento que conectamos artísticamente un montón así que echará a mariano y lucía y bueno nada me quedé un buen rato acá porque de verdad él el escenario lo ameritaba era muy linda la escena que tienen ahí de visual y eso nada reprivilegiado imagínate que la nada estás caminando para extender a los arrayanes y es tipo llegar al punto moreno en el que está todo el mundo un poco donde gente haciendo fiesta o esta pequeña roca para ti estás toda tranquila y y alejada del mundo top lugar lástima que lo encontraron primero porque yo hubiese quedado ahí mucho tiempo y hubiese nadado nada o también un montón para explorar cómo se siente estas aguas en este entorno natural porque la mayoría de las aguas que nadie para mí nada de aguas así no tan así como que tengas una cortina vegetal pero que eran puntos de hecho aquí estoy divagando un montón pero en una me tocó no no era un lugar como éste era más chiquito pero era parecido era parecido en el sentido que era como muy recóndito no había nadie ahí no en una playa realmente era como una roca con unas ramas pero había bajada o sea desde el sendero principal uno puede haberla bajada ahí y yo estaba ahí pasándolo súper bien y de la nada escucho que hay gente acercándose fue como que va a venir a a joderme el lugar y eran como no sé seis jóvenes me da risa decir las palabras jóvenes porque ya de una me pongo como viejo pero bueno claramente más jóvenes que yo y apenas vieron el lugar fue como que ah no esto no es playa y se fueron como que ni siquiera me tocó decir tipo bueno me voy a un rato o ni siquiera interactuar mucho no sé para qué conté esa historia pero el punto es que yo aprecio mucho estos lugares en los que son muy recónditos son como muy personales para los pequeños que tienes como una visual bien privilegiada y natural sin necesidad de que sea una playa como que siento que así también se disfruta muchísimo y bueno esta es la bajada a este lugar spot privilegiado que me hubiese encantado tener un rato para mí solo pero bueno así es la vida de los senderos y los ¡No!